Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amar Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalita Y dame el beso que sin verse se divina Que estoy sediento de cariño sin medida Ven a sacarme del amor De volar siempre buscando la fantasía De mi hijo mío como paloma perdida Estoy cansado de secretos y mentiras Que se haga hablar de enamorarme cada día Va a dar mi sueño mientras quedo en mi vida Mirarme siempre con la miedo en su vida Mirarme siempre con la miedo en su vida Dame tu mano sin temor a equivocarme Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supiste dame Te llenarme, te llenaré de amor Y no haga caso de lo que diga la gente Tiene envidia porque yo amo diferente Porque mi amor es como un paro silvestre No se puede hablar de estrés No se puede hablar de estrés No se puede hablar de estrés Igual que miro yo Que sea capaz de enamorarme cada día Mirar mis sueños mientras quedo en mi vida Mirarme siempre con la mirada sentida Mirarme siempre con la mirada huelta Mirarme siempre con la mirada La glória es amarillo ¡Gracias!